El candidato opositor Enrique Capriles se encuentra en el estado de Monagas. ...de nuestros hogares en nuestra Venezuela, de qué se trata esta lucha y en qué condiciones nosotros estamos yendo a esta lucha. Aquí quienes tienen el poder van a hacer cualquier cosa para que la opinión de ustedes no quede reflejada allí. Aquí van a hacer lo que sea para tratar de quedarse en el poder. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes activan la fuerza que cada uno de ustedes tiene, no habrá poder en la tierra que pueda con ustedes. Yo se lo repetiré una y otra vez a nuestro pueblo. Y quiero volverlo a decir en esta tarde con ese cielo, vean al cielo. Fíjese, uno ve el cielo y uno dice, hay esperanza, hay fe. Pero aquí tiene que haber valentía. Y se lo he dicho muchas veces a nuestro pueblo, especialmente a nuestro pueblo, que piensa distinto a nosotros. Yo no soy la oposición. Yo soy la solución de los problemas que vive Venezuela. Pero yo solo no puedo. Yo necesito a cada uno de ustedes, a todos los venezolanos y venezolanas. Y sobre la base de eso, uno piensa, uno llega a Monaga, y uno llega a Monaga preguntándole a las personas sobre sus problemas. Yo estoy aquí para defender la vida de cada uno de ustedes. Yo estoy aquí para decirle a nuestro pueblo más humilde, a nuestro pueblo más pobre, que podemos tener un mejor país. ¡Gracias!